Tenemos Rosalinda González Valencia, se resuelve el 23 de mayo de 2018. Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenida durante la noche del sábado por elementos de la Marina en Zapopan, Jalisco. González Valencia no forma parte de los 122 objetivos definidos por el gobierno federal, sin embargo, desempeñaba funciones estratégicas como administradora de los recursos que provee soporte económico a la organización delictiva. La detenida cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.